Televisión para niños Canta con Leo ¡Astronautas! ¿Listos? El sol es muy brillante como una estrella más Se observa en la galaxia de lejos lo verás Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Mercurio el más pequeño cosiendo por el sol Hirviendo en el día de noche un congelador Y Venus con volcanes muy seco llega a estar No tiene ni un océano, no hay ríos, no hay ni un mar Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol La tierra tiene agua aquí vivimos tú y yo La luna de vecina de conejos se vistió Después le sigue Marte que más pequeño es Allí hay muchos volcanes y en la tierra también Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Los meteoroides vuelan antes de Júpiter De todos los planetas el más grande es Saturno tiene anillos que giran junto a él Es un planeta frío muy grande es también Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Sigamos con Urano el gigante al lado Un planeta aladeado verde y azulado Neptuno con tormentas el más lejos del sol También gigante alado sus vientos dan pavor Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol El sol brilla en el centro como un gran farol Giran los planetas alrededor del sol Giran los planetas alrededor del sol La 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 Lifty y Scoop Los robots y Lea van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo el camión! Los robots están saltando en el trampolín ¡Oigan, robots! ¡Déjenme entrar! No es una manera muy amable de pedirlo, Scoop ¡Ay! ¡Un robot salió volando! Aterrizó justo en el cuerpo de Leo ¿Robot, estás bien? ¡Robot! ¡Saliste volando! ¡A la luna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oigan, robots! ¡No pueden saltar a la luna usando el trampolín! ¡Pueden volar a la luna en un cohete! ¡Oh! Los robots parecen muy emocionados ¿A qué te refieres? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos! ¡Construyamos un cohete! ¡Qué idea más brillante! ¿Un cohete? ¡Sí! ¡Para que podamos volar a la luna! ¡Yo volaré justo aquí por ahora! ¡Tienen permiso para despegar! ¡Tienen permiso para despegar! ¡Este es el último avión del día! ¡Giran los planetas alrededor del sol! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Qué tienes allí? ¡Un cohete! ¡Vamos a construir un cohete! ¡Enviaremos a los robots a la luna! ¡Oh, wow! ¡Entonces yo iré también! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero necesitamos cercar el área de donde el cohete va a despegar! ¿Y dónde está Scoop? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Aquí hay una torre con una grúa en la parte de arriba y la plataforma de lanzamiento. Construyamos la primera etapa del cohete. La primera etapa tiene motores muy poderosos, cilindros llenos de gasolina y combustible. Y ahora la segunda etapa con motores y cilindros. Aquí va la parte más importante de la carga aérea para los astronautas. ¿Cómo sabremos si el cohete llegó a la luna? ¡Ah, sí! ¡Un telescopio! Con el telescopio puedes ver muchos objetos que están distantes. ¡Pongámosle combustible! ¡Astronautas! ¿Listos? ¡Los astronautas están listos! No se nos olvida nada esta vez, ¿verdad? ¿Trajes espaciales? ¡Listos para ir! ¡Esperen! ¡Tomemos una foto! ¡Digan cheese! ¡Hora del despegue! ¡Digan cheese! Los robots pueden escuchar todo. El cohete está listo para despegar. ¡Listo! ¡Prepáremonos para el despegue! ¡Diez segundos hasta el despegue! ¿Dónde veremos el lanzamiento? ¡Vayamos al helipuerto! ¡Ay! ¡Mira este desastre en el helipuerto! ¡Oye! ¡Lifty! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡El cohete despega! ¡Oh! ¡Scoop! ¿Qué ves? ¡Una pieza que se cayó del cohete! ¡Scoop! ¡Se supone que haga eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Lia está en lo cierto! ¡Mira tu telescopio! ¡Cuando la gasolina de la parte de abajo se acaba, esta parte se separa para que el cohete pueda volar más fácilmente! ¡Echa un vistazo, Scoop! ¿Fue lejos el cohete? ¡El cohete ya está cerca de la luna! ¡El lanzamiento está yendo de maravilla! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Los robots volaron alrededor de la luna! ¡Sí! ¿Crees que podamos volar a Marte también? ¡La luna! ¡Marte! ¡Vayan ustedes! ¡Yo saltaré en el trampolín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Leo, el pequeño camión ¡Aquí tenemos a Leo, el pequeño camión! ¡Hola, Leo! ¡Ja, ja! ¿Qué es eso que hay en el cielo? ¡Oh! ¡Un cono que cae en paracaídas! ¡Como si fuera un astronauta! ¡Max, lanza al siguiente astronauta! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Mira cómo se abre el paracaídas! ¡Es increíble! Leo, ¿a dónde vas? ¿Quieres construir algo? ¡Veamos! ¿Podemos empezar? ¿Podemos empezar? ¡Veamos! ¡Mira! ¡ history! ¡Veamos! ¿Ya sabes qué estamos construyendo? ¡Correcto! ¡Una nave espacial! ¡También puedes llamarle cohete! ¡Leo! Para lanzar el cohete necesitamos combustible y alguien nos tiene que ayudar a colocar el cohete en la plataforma de lanzamiento. ¿Entendido? ¿Qué vehículos nos podrán ayudar? ¡Exacto! ¡Un camión cisterna y una grúa! ¡Vamos! ¡Mira! ¡La grúa coloca el cohete en la plataforma de lanzamiento! ¡Ahora llenaremos de combustible el cohete! ¡Astronautas! ¡Suban a bordo! ¡Estamos listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡El cohete vuela hacia el espacio! Coches inteligentes Esta es la casa de Max ¡Hola, Max! ¡Está escondido! ¡Allí está! ¡En la ventana! ¡Podemos verte! ¡Hola, Mimi! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Puedes encontrar a Max! ¡Detrás del cuadrado! ¡Ahora! ¿Dónde está Max ahora? ¡Jugumuz! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Boo está escondido detrás del trapecio! ¿Dónde está Boo? ¡Detrás del trapecio! ¿Sabes qué forma es esta? ¡Correcto! ¡Un círculo! Boo está en la estación de tren esperando al tren. ¡Ya llegó el tren! ¡Chu-chú! ¡Es un cuadrado verde! ¡Llévatelo contigo, Boo! Y también el cuadrado azul claro. Boo tiene dos cuadrados. ¡Mira! ¡Un trapecio azul! ¡Max! ¡Podemos verte! Juntemos todas las piezas. Coloca los cuadrados arriba del trapecio. ¿Qué forma está en el armario? ¿Qué forma está en el armario? ¡Un triángulo! Mimi, lista para irte. Pongamos el triángulo sobre el cuadrado azul claro. ¡Hicimos un cohete! Pongamos un poco de color. Max tiene dos círculos amarillos. Uno. ¡Yupi! ¡El cohete está listo para despegar! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Yupi! ¡Uno! ¡Despegue! El cohete está volando. ¡Bien hecho, coches inteligentes!